Mi nombre es Liliana Figueroa Román y me diagnosticaron con lupus eritematoso a los 15 años. Bueno, la historia comienza en 1993 a la edad de 13 años. Ahí me diagnosticaron lupus sistémico eritematoso con nofritis renal a los 13 años de edad. Hace dos años que me diagnosticaron lupus. Me lo encontraron gracias a la mancha en forma de mariposa de la cara. Mi nombre es Andrea Povedan, tengo 14 años de edad y tengo lupus. Mi nombre es Yasmín Sastoque, tengo 20 años. Hace cuatro años fui diagnosticada con lupus. Existen personas que sienten intenso dolor en varias partes de su cuerpo, incluyendo rigidez de las articulaciones, cansancio, sensación de debilidad o fatiga, alteraciones del sueño. En fin, un malestar generalizado en su cuerpo sin encontrar la razón o el diagnóstico que explique el origen de estas molestias que pueden ser parte de una amplia gama de enfermedades reumáticas y provocar, más importante aún, daños en diversos órganos como la piel, los riñones, los ojos, los pulmones y o el corazón. Hoy en Expertos en Salud vamos a explicarte por qué debes tomar en serio todas estas señales de dolor y cómo poder tratar estas enfermedades como el lupus, la fibromialgia o la espondilitis anquilosante. Condiciones que pueden ser confundidas y que pueden provocar que pacientes tengan que esperar demasiado tiempo por un diagnóstico certero y por tratamiento adecuado para tener una mejor calidad de vida. Lo conocen como la enfermedad de las mil caras. Sin embargo, hoy nuestros expertos en salud la desenmascaran y te dicen todo lo que deberías saber sobre el lupus. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad inflamatoria reumática en el cuerpo? La dermatóloga doctora Noelani González y el reumatólogo doctor Ricardo Gago nos explican. ¿Cómo enfrentar el lupus a través de la alimentación? Nuestra experta en nutrición, Wanda González, te da los mejores tips para comidas antiinflamatorias. ¿Eres hipocondriaco o realmente sientes dolor y estás sufriendo de fibromialgia? La doctora en psicología clínica, Yasmín Cancel Cruz, te lo cuenta y te explica qué puntos son claves para detectarla. ¿Cómo es vivir con espondilitis anquilosante? Conoce el testimonio del paciente Elvin Villegas Nieves, acompañado de la reumatóloga doctora Paloma Alejandro. Este mes, precisamente mayo, es mes de concienciación de lupus, de fibromialgia y espondilitis anquilosante. Y como puedes ver en nuestros titulares, tenemos un programa súper interesante sobre lupus, fibromialgia y espondilitis. Estas enfermedades que son con bastante prevalencia, debo decir, en los puertorriqueños y hermanos latinos en Estados Unidos. Así que quédate con nosotros aquí en Expertos en Salud. Y comenzamos con uno de los temas más solicitados por nuestros seguidores en las redes sociales. Se trata del lupus, una condición conocida como el gran imitador, porque tiene diversas manifestaciones que se pueden hacer pasar por una cadena, que pueden hacer el paciente, debo decir, pasar por una cadena de médicos especialistas, como el reumatólogo, el neumólogo, el nefrólogo, el dermatólogo e incluso el psiquiatra, para encontrar un diagnóstico correcto. Hoy, en Expertos en Salud, desenmascaramos el gran imitador, el lupus, también conocido como la enfermedad de las mil caras. Y tenemos para hablar de este tema dos expertos en salud, dos invitados muy especiales. Primero, el doctor Ricardo Gago, reumatólogo, pasado presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, investigador que está de manera remota aquí con nosotros hoy. Bienvenido, doctor Gago. Saludos. Muchas gracias, Oscar, por esta gran oportunidad. Un placer tenerte acá. Hemos trabajado mucho juntos en muchas cosas, así que hemos compartido en múltiples escenarios, incluyendo cosas parecidas a esta. También tenemos a la doctora Noelani González, dermatóloga con práctica acá también, también facultativa de Mount Sinai, Columbia University en Nueva York. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Y es importante, lo hacemos de esta forma porque tenemos en lupus las manifestaciones más comunes, a pesar de que son múltiples y las vamos a ir discutiendo, lo más común es las articulaciones envueltas, la inflamación, la artritis y la piel. Así que son las cosas quizás más importantes que la gente entienda, las distintas manifestaciones que hay en piel y también las distintas manifestaciones que hay en articulaciones. Por eso vamos a estar hablando con ellos dos. Lo primero que vamos quizás a ver es una imagen, unos labios que ven acá de una mujer con unas ulceritas. Quizás la doctora es la que nos pueda empezar a hablar de lo que están viendo, lo que nos sintonizan en esta imagen. Claro, pues en esta imagen que están viendo, podemos ver unas ulceras en el labio inferior de esta paciente y eso puede ser un signo o un síntoma de lupus cutáneo. No tan solo aparecen en el área de la boca o en el área oral, pero también pueden aparecer en el área genital o en cualquier área del cuerpo donde tengamos mucosa. O sea, con eso yo quiero decir el tejido que es un poco más mojadito, que no es como la piel normal de uno. Y están viendo en la foto unas ulceritas en el labio. Lo difícil de esto quizás es para la gente diferenciar una ulcerita de lupus versus una ulcera causada por otra razón, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede tener una idea si esto es lupus o no? Claro, claro. Pues sí, el doctor Soto tiene mucha razón que estas ulceras que estamos viendo no necesariamente quieren decir lupus y ya. Ya existen otras condiciones donde podemos ver ulceras de esta manera, como lo son el herpes labiales, por ejemplo, o como también pueden ser las ulceritas que simplemente vemos y no quiere decir que tenemos lupus. Usualmente las ulceras que son por herpes van a ser bien dolorosas, van a doler bastante. Y ya lo que son las aftas, no se van a ver como estamos viendo estas que tienen ese borde rojito y se ven dolorosas. Las aftas son las que usualmente ustedes experimentan que vienen y se les van bastante rapidito. Y que estas ulceritas usualmente son, duelen, molestan y se quedan por un tiempo. Se quedan por un tiempo prolongado. Exacto. Correcto. Y usualmente en los pacientes de lupus hace falta tratamiento o controlar la condición para que esto se vaya, si no siguen ocurriendo de la misma forma. Correcto. Y vamos entonces a pasar a hablar los signos y síntomas de lupus. Y en esto podemos incluir otra vez de nuevo al doctor Gago, que se una a nosotros para hablar sobre las distintas manifestaciones, porque hablamos, quizás podemos hablar un poco de la artritis ciertamente, ¿verdad? Y cómo esta artritis se manifiesta en los pacientes. Pues sí, ciertamente. Esos son de los factores. De hecho, como ya estaban hablando, son signos y síntomas que son tan leves en ocasiones que estamos por muchos especialistas antes de llegar a un diagnóstico final. Y las altralias, de hecho, 90% de nuestros pacientes que tienen diagnóstico de lupus, o por lo menos que vienen por evaluación del mismo, tienen la sintomatología de altralia entre fatiga y cansancio, que viene siendo casi seguro que va a tener un paciente con una enfermedad sistémica. Y esa es de las cosas más importantes, porque estos dolores articulares, bueno, prácticamente todos en algún momento vamos a tener algún envolvimiento articular, pero esta sensación inflamatoria, este dolor inflamatorio de nuestras articulaciones, un dolor que en las mañanas nos dura aproximadamente media hora, una hora, a veces prácticamente toda la mañana, y no es hasta con el movimiento, el ejercicio, el calor. Los pacientes me dicen muchas veces que se ponen en la ducha con agua bien caliente, en lo que estas articulaciones comienzan a tener un poquito más de, a perder su rigidez, ¿verdad? Pero mientras más ejercicio, más movimiento, les mejora. Así que eso es una gran diferencia de este dolor articular inflamatorio versus estas otras sensaciones que pudiésemos tener, ¿verdad?, a diario por otros padecimientos o simplemente lastimaduras. Esas diferencias en cómo se manifiestan son importantes para que la gente entienda que cada artritis, como hemos dicho en muchos otros programas, cuando hablamos de artritis, es que tienen unos síntomas y unas características particulares. También la artritis de lupus tiende a ser una artritis que llamamos no erosiva, ¿verdad?, en donde no se daña el hueso, no hay deformidades. A veces hay deformidades, pero no por daño a hueso, sino por daño a los ligamentos y a las estructuras. Es otra de las cosas importantes, que quizás es lo que nos preocupa más a nosotros, ¿verdad?, pero en términos del paciente y lo que sufre, lo que dice el Dr. Gago es lo importante, que el paciente entienda cómo se da esto, ¿verdad? Pero puede, podría aparecer una artritis reumatoide o una artritis inflamatoria de otro tipo, pero está acompañada usualmente de otras cosas. Entonces, volviendo al tema de la piel, usualmente acompañada de problemas en la piel, lo otro clásico característico es el rash de mariposa, ¿verdad?, quizás podemos hablar de eso un poco. Claro, y existen diferentes tipos de rashes que los pacientes con lupus pueden experimentar. El rash, lo que le llamamos malar o en forma de mariposa, es uno de ellos, y usualmente esto lo vamos a ver en el área central de la cara, justo aquí, y se va a ver alrededor de los cachetes y en la nariz, y se exacerba con el sol. También podemos ver otros tipos de rashes en áreas expuestas al sol, como lo son el cuello, como lo son los brazos, y esos son un poco diferentes, a veces son como en forma de anillo, y también existe lo que es el lupus crónico, ¿verdad?, lo que le llamamos el discoide, y eso usualmente también lo vemos en áreas expuestas al sol, en el área de los oídos o las orejas, lo podemos ver en la cara o hasta en el cuero cabelludo, y puede causar pérdida de cabello. Es lo que están viendo en pantalla, ¿verdad?, ahí están viendo un paciente más con un rash malar. Más con un rash malar, sí, exacto. Y tenemos varias otras imágenes que vamos a estar presentándoles también de problemas en la piel, para que la doctora se los pueda ir explicando ciertamente. En esta foto estamos viendo alopecia, estamos viendo una pérdida de cabello, y esto puede ocurrir por una lesión de lupus crónica, usualmente puede causar pérdida de cabello, que es lo que estamos viendo aquí en la foto. Ciertamente puede ocurrir, es otras lesiones discoides, ¿verdad?, otras lesiones un poquito más profundas. En fin, las manifestaciones en piel de lupus pueden ser bastante variadas, ¿verdad? Es un reto, por eso le pedimos a los pacientes cuando tienen sospecha, o cuando el médico primario tiene sospecha, que consulten siempre a un dermatólogo, porque en ocasiones se hace falta una biopsia también, ¿verdad? Sí, de la manera que diagnosticamos el lupus, y vamos a hablar un poquitito de eso, no es tan solo clínico, hay veces que puede hacer falta hacer una biopsia, y eso quiere decir que nosotros los dermatólogos tenemos que básicamente sacar un cantito de piel de donde esté la lesión en el cuerpo, y enviarla al laboratorio para que se mire debajo del microscopio, y así podamos confirmar que es lupus. También se pueden hacer laboratorios, y nosotros siempre vamos a estar trabajando de mano a mano con reumatólogos, con oftalmólogos, con nefrólogos, o sea que como dijimos anteriormente, esto es algo que incluye muchas especialidades. Doctor, podríamos empezar, ¿verdad?, hablando quizás de los otros órganos en donde se manifiesta o que afecta el lupus, quizás empezando a hablar un poquito del corazón, tenemos como tres minutitos para hablar de estas cosas, corazón, pulmón, sistema nervioso central, quizás podemos hablar de lo más común que ocurre en corazón, por ejemplo. Sí, bueno, como tú bien has mencionado varias veces, esto afecta a gran parte del cuerpo, en el corazón mayormente, lo que nos podemos encontrar es inflamación de esta capa que recubre el corazón, conocida como pericarditis, y la cual nos puede causar una efusión pericárdica. Esto puede llegar al punto que requiera hasta un drenaje, lo que le llaman una ventana, y es peculiar que en mujeres jóvenes, que es cuando esta condición más se refleja, es que veamos este tipo de envolvimiento y podamos ver que tengan que estar en el cardiólogo, un máximo, un cirujano, para poder sacar líquido en el corazón, pues ciertamente nos hace levantar bandera de la posibilidad de que esto sea un paciente con lupus. Sí, que ciertamente pacientes con lupus, cuando presentan con dolor de pecho o problemas para respirar, es importante siempre, siempre importante buscar ayuda, porque esto podría ser ciertamente una emergencia. Y hablando de problemas para respirar, pulmones, ¿verdad? Es quizás de las cosas que nos preocupan muchísimo. ¿Por qué? Porque, oiga, es de los dos órganos que tienden a ser los primeros en llamar la atención, porque como dijiste muy bien, empieza este dolor opresivo, esta falta de aire, con ejercicios leves, caminatas, cosas pequeñas, y nos dan estas palpitaciones o estas faltas de aire, nos vemos que las piernas se nos van hinchando, que son ciertas cosas que te levantan la atención en el pulmón. Nosotros podemos ver también líquido, como se ve el líquido que se ve en el corazón, también podemos tener este líquido en el pulmón, inflamación de estas capas externas del pulmón, y eso, ¿verdad? Le llamo la pleuritis. En adición a eso, también pudiésemos tener un envolvimiento más interno, donde nos da estas enfermedades intersticiales, que a su vez estas inflamaciones pueden repercutir y finalizar como una fibrosis. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que quisiera mostrarles a los que nos sintonizan? ¿Verdad? En el pulmón, el parenquima es esto, ¿verdad? Ese tejido, que es lo que dice el doctor, que se puede inflamar, y ciertamente puede ocurrir hasta fibrosis. Y por último, porque ya no tenemos mucho tiempo, sistema nervioso central, que también las manifestaciones son muchísimas, difíciles de diagnosticar, pero pueden ir desde depresión y ansiedad hasta psicosis, pero ya no nos queda mucho más tiempo para esto. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y seguimos acá con expertos en salud. Ahora vamos a tener una sección de nutrición con nuestra licenciada Wanda González para hablar sobre las intervenciones necesarias en la alimentación para poder comer bien, para poder, porque ciertamente se convierte en parte complementaria, ¿verdad?, de ese tratamiento necesario para tener un sistema inmune. Y parte del acompañamiento médico a pacientes con problemas inflamatorios, especialmente en reumatología, se da desde el contexto de una buena alimentación, ¿verdad? Y cuando hablamos de lupus, hablamos de dietas antiinflamatorias, porque son convenientes, son un aliado para la salud de los pacientes. Por eso, una vez más tenemos a Wanda, nuestra experta en nutrición, la licenciada Wanda González, para hablarnos un poquito sobre esto. Hola, Wanda. Gracias, doctor. Como usted habla, vamos a hablar de esas recomendaciones que son antiinflamatorias y tenemos que siempre mencionar lo que son los ácidos grasos omega 3. Y es porque los mismos, ¿verdad?, tienen ese potencial que es antiinflamatorio, ayuda a nuestros pacientes con condiciones reumáticas, en este caso lo que es el lupus. Lo encontramos principalmente en los pescados grasos. Ahí está lo que es el salmón, está lo que es el atún, que lo tenemos aquí presente. De igual manera, podemos encontrarlos en las nueces, como las walnuts, las semillas de linaza, que pueden estar en semillas o también pueden estar como las tenemos aquí presentes, que son más bien en polvo. Esto pudiésemos incorporar lo que son las batidas, en lo que son los cereales cocidos. También está lo que son los aguacates, que también son ricos en ácidos grasos omega 3. Y son alternativas que pudiésemos incorporar dentro de nuestra alimentación. No solamente, ¿verdad?, nos enfocamos también en estos ácidos grasos omega 3, sino también tenemos que velar lo que es la salud ósea. Y es porque muchas veces pueden haber ciertos efectos secundarios de algunos medicamentos que puede causar esa debilidad o predisponer al paciente, ¿verdad?, a osteoporosis u otras condiciones de salud. Y entre estas, pues, tenemos que incluir lo que es el calcio y la vitamina D. El calcio, principalmente, ¿verdad?, lo conseguimos en los productos derivados de los lácteos, como la leche, el queso, el yogur, al igual que las espinacas, las almendras, que son alternativas que los pacientes pudiesen incorporar. Porque ahora muchas cosas vienen fortificadas con calcio y con vitamina D también. Exactamente. Y la vitamina D, además de estos alimentos que puedan ser fortificados, está en el salmón, está en los huevos, está en las setas, como estamos presentando aquí. Así que tenemos una gran variedad de alimentos que pudiésemos incorporar. Algo que también tratamos de evaluar en estos pacientes son el ácido fólico. A veces también pudiese ser que esa predisposición o cómo el cuerpo lo está utilizando se pueda ver afectado por algún efecto secundario de algún medicamento. Así que en este caso, ¿verdad?, lo encontramos principalmente en esos vegetales que son verdes intensos, como tenemos la espinaca, como por ejemplo acá. Lo tenemos también en los granos o las leguminosas que las tenemos también presentes aquí en la mesa, que son alternativas que pudiésemos incorporar dentro de nuestra alimentación, además de que los alimentos fortificados, como usted nos menciona. Correcto. ¿Y qué alimentos no debemos consumir? Dentro de alimentos que no debemos consumir, que estamos viendo en la mesa, y que pudiesen llevar a procesos inflamatorios o pudiesen ser desencadenantes. A veces también hay corticosteroides que pueden llevar un aumento en los niveles de lípidos en sangre. Así que en ese caso, tenemos que limitar el consumo de carnes rojas, de grasas saturadas, de alimentos fritos, de los embutidos. Ahí se ha encontrado que hay algunos pacientes, no se puede generalizar, pero lo que es el tomate, la papa, la berenjena, pudiese ser un desencadenante en algunos síntomas. Pero eso es bien individualizado en cada paciente. Lo importante es que la gente entienda que estas cosas, no es que no las puedan consumir, pero lo que casi siempre recomendamos es que lo consuman con mucha conciencia, mirando los síntomas que se desarrollan después de, para ver si el paciente la puede tolerar. Gracias, Juanda, nuevamente, por estos consejos tan importantes para nuestro paciente. La alimentación no solamente es importante para lupus, sino para fibromialgia, para espondritis anquilosante, que son los temas que vamos a estar discutiendo y regresamos esta vez con Daisy González, paciente y coordinadora del grupo de lupus, un grupo de apoyo de lupus que se conoce como lupus Puerto Rico. Bienvenida, Daisy. Gracias, gracias por la oportunidad. El grupo de lupus PR es un grupo con el cual he trabajado por muchos años como presidente de la Fundación FER, la Fundación Puerto Riqueña Enfermedades Reumáticas, donde también hacemos todo lo posible por seguir educando sobre lupus y apoyando a estos pacientes. Bueno, pues la red de apoyo lupus Puerto Rico es una iniciativa que surge de mi interés en conectar con otras personas que tenían la condición cuando me diagnosticaron. Comenzamos en una plataforma en internet y poco a poco con el auge de las redes sociales pues nos fuimos moviendo a estos nuevos medios de comunicación y ha sido bastante exitoso. Nos comunicamos a través de grupos y correos electrónicos para hablar sobre la condición, para educar sobre los síntomas, para llevar el mensaje de qué realmente es la condición, qué siente un paciente de lupus, que no se sientan, que están como que solitos en este proceso, que puedan encontrar un lugar céntrico donde pueden hallar información de primera mano, no tan solo para desahogarse sino para buscar recursos, qué médico me recomienda, me está pasando esta situación, dónde busco ayuda y eso es lo que hacemos. Somos pacientes que ayudamos a otros pacientes. Y ese apoyo es sumamente importante y lo conozco de primera mano porque sé que en época, por ejemplo, de COVID hubo mucha información que se transmitió a través de las redes de ustedes, muchos de los pacientes, dónde conseguir plaquenil cuando teníamos escasez, ese tipo de cosas que parecen sencillas pero son sumamente importantes para que el paciente mantenga su terapia. Así que agradecemos a Daisy por esta importante información y de hecho durante las actividades anuales de la Fundación FER sobre el tema de lupus, conocimos también la historia de Liliana Figueroa, colaboradora de FER y una valiente paciente que nos contó un poco acerca de su vida con esta enfermedad autoinmune. Mi nombre es Liliana Figueroa Román y me diagnosticaron con lupus eritematoso a los 15 años. Actualmente practico la profesión de nutricionista dietista. Mi primera reacción al recibir el diagnóstico de lupus eritematoso fue mucho miedo, mucha frustración, sobre todo miedo por lo que leí en la web y frustración porque llevaba muchos años de tratamientos que no funcionaban y muchos exámenes médicos. Durante el proceso de mi condición tuve dos experiencias que me hicieron tomar el control de mi condición. Una de ellas fue una vez observé a una paciente entrar en silla de ruedas y no quería ser esa paciente. Y mi segunda experiencia fue en el Reuma Expo 2016 donde recibí mucho apoyo y sobre todo mucha educación y eso fue una experiencia muy gratificante de mucha educación y que totalmente me hizo girar y cambiar y tomar el control de mi condición. Actualmente para manejar mi condición yo tengo una alimentación saludable es una parte clave dentro de mi tratamiento junto con mis doctores intento nunca fallar en las citas médicas mi reumatóloga todos mis especialistas y sobre todo mi tratamiento farmacológico y los tratamientos alternos como lo es el manejo del estrés. Actualmente disfruto de muchos pasatiempos pero mi favorito es trabajar en la educación en nutrición con fundaciones sin fines de lucro. Hay días buenos y hay días malos. En los días malos yo intento buscar apoyo de mis familiares de mis compañeros de trabajo y de mis amistades y en los días buenos pues intento disfrutarlo al máximo compartir con ellos y seguir educándolos en mi condición porque no es fácil trabajar o tener un miembro de la familia que tenga una condición tan limitante dentro de lo que es el diagnóstico de lupus eritematoso así que intento educarlos y pasar tiempo con ellos. Yo les recomendaría a los pacientes que padecen lupus eritematoso que la disciplina en su tratamiento es la clave para que sus metas que es lo que quieren alcanzar lo lleven a los logros que es donde se visualizan pero todo esto con una actitud positiva. Conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com